Muy buenas a todos, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepperoni. Gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que estén muy bien. Mira la luna, qué bonita. Antes de comenzar, quiero pedirte que por favor te suscribas al canal, dejes tu like en el episodio y me sigas en mis otras redes sociales, que como siempre, te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias ya a los 600 suscriptores que tenemos en el canal. Ya casi llegamos a la meta de los mil. Ayúdame a llegar a la meta lo antes posible. Me encantaría poder llegar a la meta antes de mi cumpleaños. Para cuando veas, bueno, mi cumpleaños no. Bueno, sí, mi cumpleaños, pero en YouTube, ¿sabes? Que es el 14 de noviembre fue cuando lo hice y a partir del 19 de noviembre ya hice, subí mi primer video, creo, el 19. Igual para cuando tú estés viendo este episodio, seguramente ya sea 19 de noviembre. ¿Quién sabe? La verdad no sé. Tengo muchos videos adelantados que tengo que subir al canal. En fin, no perdamos más el tiempo y vamos a comenzar. ¿Se vio una tormenta? Veo que las nubes se mueven, pero no sé si se mueven para acá o qué rollo. Vamos a continuar, nos lo habíamos dejado en el episodio anterior. Episodio en el cual, por cierto, bueno, episodio no, porque no lo descubrí. Aquí descubrí yo, fuera de cámaras, en una de estas dos casitas, no sé si en esta o en esta, un lingote de oro, Adna. Descubrí un lingote de oro tú. 500 baros vale un lingote de oro. Oye, tú ando me dio. Bueno, con lo cual, deposité aquí toda la ganancia que tenía porque me interesaba mucho en el libro de cuentas. Buenos días, señorita. Desbloquear esta página de aquí que se llama... Primero lo de Arthur. Primero lo esencial. Refugio básico, ya. Y luego compré primero lo esencial. Dutch quiere algo más acogedor. Una mejora que hacía que los demás donaran más billetes. El siguiente, 3.25, ayudaba a Arthur a planear viajes. Esto ahora me permite teletransportarme dentro de un campamento al punto que yo quiera sin que me cobren. O al menos eso fue lo que entendí. Y al final me gasté los 300 en una mejora que dice que mejoramos las campañas de todo, lo cual mejora el humor en general. Sinceramente no sé para qué sea esa vaina. Yo no entiendo qué gano yo con eso, pero dije, pues órale, para que todos estemos contentos. No. ¿Qué? Pues para que todos estemos felices. Vámonos. Todo el valle facial, ingreso. Vamos a hacer la misión del uncle. Dice aquí que quiere hablar de algo importante conmigo. Vamos a ver qué quiere decir. Decirnos el señor este. Y el caballo, pues ahí vamos con el vínculo afectivo que hicimos con el caballo. Hay que ponerle nombre, tú. ¿Dónde está el señor este? Está dormido, ¿verdad? ¡Eh! ¡Espiértete! ¡Ah, sí, claro! ¡Ah, no, no! ¡Espiértelo! Entonces, mientras el resto de nosotros estamos ocupados robando, matando, mentirando, luchando, luchando para intentar sobrevivir, tú tienes que pensar todo el día. ¡Ah, es un mundo extraño que vivimos, Arthur Morgan! ¿Vas a ir a la ciudad? ¡Vamos a ver si podemos encontrar algo más! ¡Sí, tengo algunas áreas para correr! ¡Great! ¡Vamos a ver si los huesos están listos! ¡Ya pusieron una chambera al señor! ¡Vamos a ver si! ¡Órale! ¡Va, va, va, va! ¡Súbete! ¡Vámonos, chiquillas! no andaban ya en una misión que hicimos hace días eh por cierto ya me acordé que hicimos el Eni se nos perdió fuimos a llevarlo a una super hiper mega pedaz y el se nos perdió me dijo el Dutch vato el Maika se nos perdió pobrecito Lenny llegó bien cansado y luego dice llévalo a tomar para que se despeje el muchacho y pum se lo llevan toma por saco los pavos estos gente esto es un videojuego no pasa nada ok tranquilos uy 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 que es esto que es esto que es esto uy 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 se está descontrola ya valió que es todo bien compi si ya voy ya voy buena señor como esta simón 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 ahorita vamos oye está bonito tu caballo debes calmar a los caballos a ver quieto easy boy easy 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 tranquilo mi amor tranquilo corre 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 ven pa'ca precioso preciosa no se que seas tranquilo chiquitín tranquilo ven ven pa'ca no te voy a hacer daño tu yo aquí te quiero mucho cuando el caballo esté tranquilo podrás guiarlo o montarlo para devolvérselo a su dueño te voy a montar ok todo bien mi amor todo bien todo bien tranquilízate chiquitín tranquilízate ya de cerquita no se ve tan tan bonito yo pensé que era blanquísimo blanquísimo o es la sombra a ver le dijo girl me imagino que será yegua si está bonito está curiosón a lo mejor le falta una lavadilla nomás ti-ti-ti-ti-ti-ti ti-ti ¿por qué no puedo correr más rápido? písale mi hijo ni-ni-ni-ni-ni-ni quieto señor aquí está su caballo mira más reputación las acciones positivas te harán más honesto ya es tocho fuga banda fuga yo pensé que íbamos a robarlo o algo así un ala madrina no se atravesó el tren mira mira el señor se quiso subir tú chale son este una pesadilla que tuve banda eso no ha pasado en la vida real eso no es canon dentro de la historia del redemption tú no una vaina no desde que oh que la a ver banda vamos a pausar el video continuamos en un segundo fíjate como son las cosas tú al señor ya no se le descompuso el el carromato este mira que obvas todo perfecto como son las cosas que mundo le apunté con el arma y se fue corriendo en friega y eso evitó que se le desbocaran los caballos tú o sea que que realmente hice una mala acción que conllevó algo bueno sabes al señor nunca se le reventó cualquier cosa que se le haya reventado su carruaje funciona perfecto tú como que porque no se le no se le rompió nada que que te digo de que hablas si lo ayudé pues es que no no se que 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 haga no se le cayó nada hemos llegado bájense ir a la taberna este no me puedo mover tú ahora sí espérate espérate este como me empujó que quieres seguir a un a ver tú vete adelante porque luego te voy a estorbar yo te sigo compadre pero pero tú muévete por favor perro este se ve que tiene billetes cuatro caballos para mover esta vaina tú te quieres meter pues métete buenos días a ver observamos para comprar un objeto no se que también puedes comprar objetos si hablas con el comerciante y examines el catálogo de la tienda órale compro un poco de café a ver tutorial de cómo comprar en la tienda venimos aquí observamos eh qué es esto café molido compramos simón écheme uno de estos porfa listo vámonos así se acuerda nos revolcamos en el pasto tú qué pacho compadre cuéntame nomás eso viniste ¿verdad? borracho mira ya están las chavas trabajando tú otra vez te pusiste cómo le encanta a este vato ponerse hasta las ¿verdad? bueno yo me sacé a esta vana chica actuando como una chica normalmente funciona alguien dijo que su esposa tomó de Nueva York o algún lugar un tren lleno de ricos y y y cruzando a Brasil un tren lleno con pasando un poco de país en noche para llegar a las barreras en tiempo para las tiendas en algún lugar llamado Scarlet Meadows sí lo sé sí Ya se dieron cuenta. Ya valió queso. Cada vez que vengo al pueblo, tú me peleo con alguien. ¿Por qué no podemos venir al pueblo y ser una familia decente, tú? A ver, tú, hey. Tranquilo, easy boy. Vas a querer un duelo, ¿verdad? Va a haber un duelo, ¿verdad? Me van a enseñar a usar el dedo o algo así. Siento que todavía sigo en el tutorial, tú. Tilly Jackson, ella es la tatara, 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 nieta de Michael. ¿Cuál gracias, mija? Buenas. La Karen, tú. ¿Y ahora qué está haciendo la Karen? Ching, con esta gente, de verdad. Buenas. Eso no le importa. Uy, el señor ya se las huele, ¿no? Dice, ching, ya me van a romper algo en el cuarto. ¿Ves? Ya sabía yo que el señor estaba pensando. A ver, ¿qué tenemos aquí? En el 2B. 2A, 2B. ¿Qué andan haciendo, eh? ¡Ey! ¿Qué andan haciendo? Lárgate, mija, lárgate. Lárgate de aquí, por favor. ¡Uh, queremos pelea! Toma, perro. Quítate. ¿Ya tan rápido? Wow. Eso fue muy fácil, tú. ¿Estás bien? Bien. ¿Estás seguro? ¿Segura? Sí. Nada. Nada que preocuparte, solo... hombres, pero... El maldito, el maldito, el maldito, estaba brindando sobre la banca. ¿La banca? Cuéntame. Yo sé, que las bancas pequeñas son normalmente un gasto de tiempo, pero... Esta es la ciudad de la vivienda. Hay mucho dinero a veces. Ok. Continuando investigando. Voy a... Todo tranqui, vato. Todo tranqui. No te pures, chiquín. ¿Puedo platicar contigo? Este... Todo tranqui. Si acaso hubo un cuerpo ahí, pero... Está desmayado nomás. Al rato se levanta. En el mapa viene como una X, pero seguramente nomás se desmayó. Es una X de desmayado. Venga, su... Correle, pelate, vato. Ya van con el chisme, tú. Este... Que me lo cargue, dice. A ver, señor, venga para acá. Vamos a platicar. Oh, qué la ch... Perdón. Pues es que te metiste, compadre. Permíteme un segundín. Quiero platicar amablemente contigo, compi. Ven para acá. Estoy matando animales. Tú a lo vez. Tú, estoy cargándome todo lo que... No, no quiero matar a nadie más. Ya. Tú, lees que la gente se va metiendo en el camino de la... A ver, señor. Ey, venga para acá. Ey, joven amable. Ay, mira cómo se tornan las cosas, to. Mira cómo es el karma de gacho. Ah, ¿cómo estás, compi? Solo para aclarar. Si me reconociste o no me reconociste. Yo nunca estuve en Blackwater. ¿Verdad que no? ¿Por qué dices mentiras? Sí, ya decía yo, ya decía yo. Hola, Bronchi, ¿cómo estás? Mufas. Pues para asegurarme. ¿Qué te digo? ¿Te ayudo o no te ayudo? Si aguantas o no. ¿Cuánto más aguantas? Yo creo que... También, hombre, ya, vente. Soy buena persona. Me cargué a tres seres vivos para llegar aquí, pero... Fueron accidentes. Infortunios, tú. ¿Cómo te trata la vida? Cuéntame. ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Tú no estás muerto. ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? ¿Tienes eso? Ja, ja, ja. ¿Dime, Brooks? Ahora, buenas tardes. Creo que es mejor para ambos de nosotros si pretendemos que esto nunca ha sucedido. Bueno, concuerdo. Claro que soy. Uh, ¿me vas a pagar? Uh, ok. Va, va, va. Va a firmar, cheques tú. Se ve que soy una persona que... Que trabaja en el banco todos los días. Pero bueno, me lo quedo. No le diga... Vete. 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 Bien intimidante la pregunta. Claro que sí. Vaya en paz, Jimmy Brooks. Me acordaré de eso. Es una buena memoria. Ok, ok. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Querían disparar al piso. No. No, perdón. No. No. No puedo cargar la partida. Cargar la partida. A poco, un minuto más. Poquito, poquito, poquito. ¿A qué hora son? 10.32. Eh. Eh. ¿Qué hora? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. No, no quería. No, no quería, no quería, no quería. Quería asustarlo nada más. Es el autoapuntado tú. No apunté nomás. Nomás disparé y el bata lo apuntó para allá, pero no quería, no. 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 Pepe Skar. Nomás quería espantarlo tú. No. Ostras, qué cagada. Quería sacarle un pedido. Les resulta que le saqué todo. Eh, nueva entrada del diario. ¿Sí lo maté o no lo maté? Ya no supe. Tú. Ya no supe si lo maté o no lo maté. No. Ay. Tío, ¿y el otro partido a qué hora se guardó? Historia. Cargamos partida. ¿A qué hora se cargó la otra? Es de ayer, ¿verdad? Antier. Este mismo, uf, bien lejos. Ah. Este. A ver, yo diría que lo salvé porque la barrita está más fallada que para acá. Sí, sí, se espantó. Bueno, el susto se lo llevó. Eso no se lo quita nadie. Bueno, mira. Este. La cosa va a ser así. Canónicamente, nosotros fuimos buena persona y lo dejamos vivir. Si el juego lo detecta como que no, yo hasta hice el esfuerzo de cargar la partida, ¿sabes? Thomas Downs. Este. Este. Loco. ¿Por qué las cosas me salen así a veces? Ay, no puede ser. ¿Dónde está mi... Aquí está. Este. ¿Qué te cuento, carnalito? ¿Qué te cuento? Yo lo dejé vivir. Hay un pato que está... Dispare y dispare aquí. Ahí enfrente están jugando algo, tú. Mira, el viaje rápido es así. ¿Ves? Ahora puedo venir, por ejemplo, a la ciudad que yo quiera y luego, luego teletransportarme. La cosa es que no sé dónde voy tú. A ver. ¿Es aquí en... ¿En Valentine? Mary Linton. Si yo... Hay una ciudad que sí, que me pueda teletransportar. Valentine. Es que no vi Valentine aquí. Viaje rápido. Rancho, Emerald, Roads, Strawberry, Comercial, Calter, Cornwall, Enkerosén. Rancho, Roads, Zona Comercial, Van Horn. ¿Por qué Colter y Ansburg? Ni siquiera conozco a estos dos. ¿Cuál es Ansburg? Y Strawberry es este. Ambarino es acá. New Hanover. Lemoyne. Roads. Este es uno. Van Horn es otro. Es este. Ajá. Strawberry es este. Bueno, pues vamos a salvar a este vato, ¿no? O no sé. A ver. Cumberland Valentine. Aquí no tiene otro nombre de por acaso. A ver, tampoco estamos tan lejos. Estamos aquí al lado. Yo también me la estoy bañando. Me estoy pasando de lanza. A ver, vamos. Nos vamos a pie. Está aquí. Está aquí a la vuelta tú. Me voy a llevar este caballo porque este es el mío. Vamos con la Mary Linton a ver qué cuentan. Ya saben que nos encontramos una carta de Mary Linton que decía... Mi querido Arthur Morgan, te espero en el pueblo. Yo sé que no te quise, pero ahora sí. Resulta que ahora sí. Siempre sí. Resulta que me arrepentí y siempre sí. Imaginemos ahora nuestra situación hipotética que no sucedió lo sucedido. Efectivamente. Yo cargué la partida, ¿sabes? Es decir... Cargué la partida un minuto antes de lo que había pasado. Es decir... Yo en mi conciencia está que salvamos al joven. Ya se había ido y me imagino que se guarda la partida y luego yo lo maté y luego la cargué. Pero en mi conciencia quiero pensar que ya había salido de ahí. Nosotros sí salvamos al señor y todo eso. ¡Ah, perruqui! Ya puedo hacer esto con el caballo bien. ¡Señorita Linton! ¡Señorita Mary! La Mary Linton. ¿De qué salió el tel Lipton? ¡Señorita Mary Lipton! Una vez amamos verdaderamente parte 2. Se ve que está nervioso. ¡Ostras! Oiga, ¿por qué tan agresivido? Oye, ¿por qué? Espérate, bájale nomás. Vine a... Oye, ¿qué? ¿Por qué tan rápido? El mejor ser humano que existe. A ver, si yo tuviera el cuerpo de Morgan, ¿sabes? Es decir, me refiero a... Si fuera un juego de realidad virtual, no lo hubiera apuntado a él. ¡Ostras! ¿Eres tú, Mary? Mary Linton. Mary Linton. Bromeas, es un papucho. Ya se murió, pero todavía te tengo a ti, ¿verdad? Mi plato de segunda mes. Uh, sí lo pensó, sí lo pensó. Dilo, suéltalo, escúpelo. Ah, ocupas ayuda. Ah, ya se halló. Qué tanto cariño. ¿Qué ha pasado con el Jaime? El Jaime. Él ha rompido el corazón de mi papá. ¿El padre tiene un corazón? No necesito a mí, Arthur. Mi dinero, mi vida. Yo. No era suficiente. Estoy sorry. Necesitamos tu ayuda. Real, go ahead. Jaime se juntó a los Chelonios. Y se va a morir. Están bastante madres, Arthur. Se metió una secta, tú. Tú eres la única persona que le escucharía. Efectivamente, entendiste muy bien el punto. Ah, qué bueno. No, con eso me sirve. ¿Qué pasó con el Jaime, pues? Sí, soy cristiano, tú. Aceptó a Cristo, Señor. Mira, te voy a ayudar porque... Porque quiero ver qué pasa con el Jaime. Por pura curiosidad, más o menos. ¿Cuál gracias? Bueno, mira. Al menos me resubió la reputación. Mira, ya parece persona. Antes parecía calaca, tú. Cuando está muy abajo, se convierte en calavera. A ver, entonces, ¿qué? Ok, la misión ya quedó lista. Al menos la preparación de la misión. Vamos a ver aquí qué rollo. ¿Qué es esto? Aquí hay una persona con la que tengo que hablar. Cuando estás con Don Pepe y Edaya, solo yo hago seguro. La muerte. Muertes accidentales. Ojo, accident. Si acaso alguien ha muerto durante la creación de esta serie, siempre ha sido accidental. Toma, perro. Salta, imbécil. No, se le atoró la pata. Ah, no, está bien, está bien, está bien. ¿Por qué no saltaste, mamás? Trépate al caballo. Trépate al caballo desde aquí. Tú, este caballo imbécil. Mira, ¿qué te costaba? De verdad. No maté al cerdo, ¿no? No lo maté. Ves, ándale. ¿Qué te costaba hacer eso? ¿Para qué te quedas ahí? Mugre caballo estúpido. Me caí bien curado. Me caí bien curado, ¿no? ¡Sí! A ver, Rookie, ¿a poco no te impresionaste, eh? Quedó guapo, ¿no? Licorería. A ver, hot food. Comida caliente. Comida cachón. ¿A quién tenemos aquí? Uh, un misterio, tú. ¿Me puedo sentar? A ver, ¿qué cuentan ustedes? Me gusta el chismecito. El caballo venga a muerte. Muertes que solo pasan en nuestra cabeza. El mítico Gunslinger. Con una sola bala de sal. ¿Qué te crees? Bueno, yo creo que ahora mismo, maté a ti mismo. No quiero matarlo. Quiero deifiarlo. Él es un diablo. Estoy tratando de escribir su biografía. ¿Cómo va eso? Creo que prefiero el duel. O sea, yo maté a él y ser el mejor mejor Gunslinger de Baltimore, o él me mataría. Y yo podría ser libre de nunca haber hablado de él de nuevo. Bueno, tú estás empezando a entender algo muy importante. ¿Qué es eso? Los sueños de Gunslinger. Es win-win. Freedom o gloria. Eso es brillante. Voy a escribirlo. Si puedo. Sí, sí, dale, dale. Lo más en tu libro quiere que le pongas Arthur Morgan. Pero tú eres un Gunslinger. No realmente. Los chicos que necesitan shoot no intento shoot en la parte. Todo eso otro tipo, es, bueno, bunk. Pero tú has peleado duels. Una vez en un tiempo, quizás. Y tú no estás interesado en la fama. ¿Quieres hacer una biografía de mí? Órale, ponle el mítico Gunslinger. El, el Gunslinger. Hay que hacer un enfrentamiento entre el Gunslinger y el Sorcerer. Uy, ¿son objetivos? Billy Midnight. Billy Midnight. Billy Midnight es un gran nombre. Billy Midnight. ¿Te los cargas? ¿Te los cargas? No creo que solo dije eso, pero... ¿Quieres que me voy a encontrar a algunos malos y deludidos como él? Buenas tardes, barra días. Tardes ya, noches ya. ¿Te los cargas? Suena mucho peor que lo hice en mi cabeza. ¿Cuánto pagas? Bueno, a la mitad de los procesos del libro. Si me ayudas a tenerlo escrito. Ahora le vas. Por dinero encargamos a los que tú quieras. Uh, una camarita. Es una Kodak. Va, 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 va. Va, 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 va. Examina las fotografías en busca de detalles sobre el paradero de los pistoleros. A ver, ¿quién es el flaco Hernández? Bueno, ¿quién es ella? Eh, volteamos. Aquí dice, Maybel Elizabeth Colter la gran dama de los pistoleros la vida de la dinamita casada seis veces con seis hombres distintos a todos los mató con un tiro en los huevos todos jugadores asaltantes y forajidos nunca se ha divorciado viste de luto nunca se ha divorciado única sobreviviente de la banda de Colter Tobin su cabeza tiene precio desde un asalto en Rhodes gran recompensa privada viva o muerta vista por última vez cerca del pantano Blue Water no acercarse demasiado no acercarse demasiado peligrosa para un simple biógrafo el vato apuntó eso él mismo Black Bell ¿así se llama? Black Bell la bella la bella negra la bella negra tú la bella negra me suena a un apodo que le pondrías a tu miembro vamos a cepillar al chiquitín mira cómo se le limpia la cola mágicamente chécate ya está este cepillo mágico espectacular pero bueno gente por aquí vamos a ir dejando el primer episodio del día de hoy primer episodio del día de hoy cuidado ya llevamos como 10 no sé vamos a continuar en el siguiente episodio vamos a ir a ¿a dónde vamos? vamos a Timarín de Doping Güey vamos a con el Maika ¿o qué? al Strawberry porque este me queda lejos como para ir a pie y seguramente aquí me pueda teletransportar bueno gente por aquí vamos a ir dejando el episodio espera que perdón ¿cuál espera? no ya me voy recuerda que te puedes suscribir al canal para ayudarme a llegar a la meta de mil suscriptores también que puedes dejar tu like en el episodio y bueno te dejo una lista de reproducción para que puedas ver los demás episodios o un video sugerido por YouTube y mi canal para que te suscribas nos vemos en el siguiente cuídate mucho hasta la próxima chao chao